Las armas de destrucción masiva Parecen una invención del siglo XX Pero otra vez la historia Nos da una lección que demuestra Todo lo contrario Muchos siglos antes de fabricarse la primera bomba atómica Se concibieron ideas de armas Que si bien no eran igual de destructivas Que una bomba atómica Si que tenían un efecto similar Y causaban el más grande terror En los ojos de los soldados Que sobrevivían a ellas En este video veremos La que es considerada la primera arma de destrucción masiva De la historia Capaz de matar a un gran número de hombres Destruir estructuras y embarcaciones En un abrir y cerrar de ojos Se le conoce como Hellburner Eran un tipo de embarcación Utilizada en estrategias militares Para realizar maniobras navales Destinadas a destruir el mayor número De soldados y naves enemigas El primer uso del Hellburner Se sitúa en 1585 Cuando el italiano Alejandro Farnesio Al servicio de la corona española Se disponía a sitiar la ciudad de Amberes En Países Bajos Con el fin de someter la ciudad a la hambruna Y hacer que se rindiese El general Farnesio construyó un puente de barcas Que bloqueaba el paso a los Amberes Desde el mar Construyendo el suministro de provisiones Permanente de la ciudad Si los rebeldes y los ciudadanos de Amberes Querían resistir el asedio español Era imperativo destruir el puente En ese momento fue cuando un ingeniero Y militar llamado Federico Iambeli Propuso una idea para abrir una brecha En el puente español Consistía en utilizar dos barcas mercantes De mediano tamaño Llamadas Fortuna y Esperanza Las cuales serían cargadas Con 4 toneladas de pólvora Junto con una gran cantidad de metralla Desde piedras Trozos de metal Hasta cerámica Granito Ladrillo Etc Lo más innovador de esta terrible arma Es que Iambeli mandó a construir Un dispositivo de detonación de tiempo A un relojero de Amberes Que accionaría una chispa Que encendería la destructiva carga Y volaría el puente Entonces La noche del 4 de abril de 1585 Se ejecutó el plan de Iambeli 32 naves señuelos encendidas Formadas en varias líneas horizontales Tenían la intención de hacer creer A los españoles Que los holandeses Querían quemar el puente Por lo que muchísimos españoles Se dirigieron rápidamente al puente A apagar las llamas Pero lo que no sabían Es que habían sido víctimas De una trampa Dentro de las 32 naves Iban camuflados Los dos Hellburners Fortuna y Esperanza Lo que para Farnesio Parecía un vago intento De los rebeldes De destruir el puente Para los holandeses Solo significaba algo La operación Había sido todo un éxito El primero en golpear Fue el Fortuna Que había sido cargado Con una pequeña cantidad de pólvora Y causó un daño considerable Cuando el dispositivo de la esperanza Llegó a cero La gran carga de pólvora Y metralla que llevaba Este explotó Causando la muerte De manera instantánea A un aproximado De mil soldados españoles Hasta ese momento Nunca en la historia Un ser humano Había presenciado Algo parecido Según las crónicas De la época La explosión Se llegó a sentir Hasta en un radio De 80 kilómetros La columna de humo Se podía ver A kilómetros de distancia La magnitud De la explosión Fue tal Que dejó un hueco De 60 metros De largo en el puente Y los cuerpos De los mil soldados Despedazados Cubrían el agua La tierra Los barcos E incluso Se llegaron a encontrar Partes de soldados A cientos de metros Del epicentro de la explosión El Hellburner Dejó un panorama desolador Y un tremendo Efecto psicológico En los soldados españoles Sobrevivientes Quienes terminarían Bautizando el arma Con el mítico nombre Se dice que hasta El mismísimo general Salió herido En dicha explosión A pesar del enorme daño Causado por el Hellburner Farnesio Lograría reconstruir Nuevamente el puente Llevando la ciudad A la rendición Un par de meses después Aunque el Hellburner Pareció tener Más un efecto psicológico Que decisivo En la toma de hambre Demostró que Cuatro toneladas De pólvora Junto con un dispositivo De tiempo antiguo Podían crear La primera arma De destrucción masiva De la historia Si quieres conocer Más artilugios Interesantes Te invito a ver Mi top 10 armas antiguas Más letales De la historia Este ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado No olvides suscribirte A mi canal Y pasarte por mi página De Facebook Encontrarás el link Aquí en la descripción Yo soy su amigo El Tío Loquendo Y nos vemos en un próximo video El Tío Loquendo 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 El Tío Loquendo